Y en Cochabamba, la policía detiene al presunto tercer adotor del triple asesinato de Virga Zama. Sería el suegro del último aprendido. La Fiscalía continuó ejecutando más allanamientos en el Chapari, para esclarecer el caso de triple asesinato que habría sido a raíz de un ajuste de cuentas por narcotráfico. Detuvieron en el trópico al tercer involucrado, que sería el suegro del segundo detenido. Se aproxima la prensión de la tercera persona, quien también ha tenido que ver con este hecho de sangre. Se trata del suegro del ciudadano que ha sido detenido, anteriormente el principal en este caso. El día de hoy se va a llevar adelante a medidas cautelares para ver su situación jurídica. Este ciudadano es quien había modificado la escena del lugar del hecho. Después de que había ocurrido este hecho de sangre, modificando, realizando y cubriendo algunos lugares donde se han producido estos hechos. Según las investigaciones, el tercer aprendido habría tratado de borrar las evidencias y lavar las manchas de sangre en el inmueble, donde fueron ejecutados las tres víctimas. Ha sido remitido ante la Fiscalía, acusado por el delito de asesinato.